Y ya comienza el TikTok, Live, o Instagram, con Jesús Vargas, de Todo Sobre Lucha Libre. Y ya comenzó Todo Sobre Lucha Libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre. Ahora sí. Saludos, saludos Jordi. Bienvenidos a Instagram Live del grupo Todo Sobre Lucha Libre. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí en esta plataforma contigo. Me encuentro bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Bueno Jordi, eres conocido a través de todo Puerto Rico, hay que admitirlo, pero para la fanaticada de Latinoamérica y de ajedor del mundo que nos ve, ¿quién es Jordi? Pues Jordi, hoy por hoy, es el mejor árbitro que tiene Puerto Rico hoy en día. Actualmente también he trabajado como manejador, he hecho mil luchitas por ahí, pero lo más importante es que ahora mismo, en este año, y en el que sigue también podemos decirlo, Jordi, el niño Berlanga, es el mejor árbitro que tiene Puerto Rico hoy en día. ¡Guau! Tremendas palabras. Bueno, enuméranos en cuántas empresas has estado aquí en Puerto Rico. Pues mira, oficialmente yo he pisado dos compañías, no, tres compañías. En esas tres compañías está la CWA, que es donde empecé mi carrera como tal, la RWA, que también hice mis cosas por allá, y actualmente estoy militando para la IWA, que es una empresa bastante longeva en Puerto Rico, con bastante trayectoria. Bueno, te quería preguntar, porque me imagino que cuando estás, ¿verdad?, en entrenamiento de árbitro, también te enseñan un poco de lucha libre. ¿Cómo te sentiste cuando te enseñaron, por lo menos, algunos movimientos de lucha libre? Me sentí bien, me sentí cómodo, incluso varios instructores me decían que yo tenía un, bueno, no que tenía, que tengo, porque lo sigo teniendo, un talento innato, que básicamente se me da fácil, se me da fácil hacer los movimientos, se me da todo de lo más bien, y quién sabe si en algún momento dado Jordi, el niño Berlanga, actualmente árbitro, de un brinco a ser luchador, y se convierte en el mejor crucero en Puerto Rico. Oye, te hemos visto siempre con un sombrero característico. ¿Qué significa para ti ese sombrero? Porque de hecho, hoy no lo tiene. Hoy no lo tengo, hoy tengo una gorra de una marca peculiar aquí en Puerto Rico, pero entonces, el sombrero. El sombrero, pues, creo que me da un poco de más personalidad. Usualmente aquí en Puerto Rico, como que el árbitro es algo aparte, como que lo ven como una persona invisible en el ring, y había que hacer algo para buscar notoriedad en esa posición. Por tal razón, pues, yo estoy implementando mis altimañas, mis cosas, para poder sobresalir ante todos los demás, y por eso tengo el sombrero, por eso incluso tengo hasta una carta donde tengo una foto mía, tengo una toallita, tengo varias cosas, hasta unos espejuelos tengo de vez en cuando cuando salgo. Mira, para allá. Bueno, recientemente te sucedió algo con un alcalde. Cuéntanos de esa situación. Pues mira, cuento largo, corto. Yo llego a Lajas, a una cartera que se llevó a cabo en junio. Entonces, después del mediotiempo, el alcalde estaba dando un mensaje a su ciudadanía, de que la iglesia volvía al pueblo, y pues yo voy con todo respeto, con todo, con todo respeto. Voy hacia el cuadiráter y le digo, mira, tu turno, tu tiempo ya se ha terminado, se supone que bajes de ring porque ya va la próxima lucha y yo estoy en árbitro. Entonces, él no se quería mover de ahí y pues yo tuve que buscar mis formas para moverlo y qué mejor forma que, pues, hacer lo que pasó, lo que hice. Guau. O sea que si cualquier alcalde se interpone entre una lucha tuya como árbitro, ¿puede ser que también suceda lo que sucedió? O no, quizás, muy probable. Bueno, ¿y cómo te sientes estando en conjunto con Fernando Toro, el licenciado Fernando Toro? Oye, Fernando Toro es una persona que hace bien su trabajo, siempre los cheques llegan a la hora y el día, que dice que eso nunca falla. Por tal razón, me siento cómodo con él, nos sentimos cómodos todos en la IWE y venimos a adueñarnos de la lucha libre. Uh, adueñarse, palabra fuerte. También vimos, ¿verdad?, un incidente trágico que tuviste con el papá de Sabio Vega. Son cosas que pasan, pero ya el licenciado Fernando Toro está haciendo lo pertinente para que esa demanda llegue a su debido tiempo. Sí, porque para mí considero una falta de respeto, porque te vimos también volar a través del cielo, como uno dice, porque te tiró hacia una pared, o sea, es verdad que sea una persona mayor, pero se supone que él no haga este tipo de cosas, y menos una persona como tú. Pero bueno, hay que... ¿qué se puede esperar por esta gente irrespetuosa? Bueno, vamos a ver tu próxima presentación. ¿Dónde se va a presentar IWA, El Pueblo, La Hora? Oye, este próximo sábado, en Juncos, vamos a estar ahí, dando buena lucha libre, lo mejor que sabemos hacer, y seguir elevando a la nueva generación. Uh, y me imagino que tú vas a estar ahí. Claro, obviamente. Y como siempre, un árbitro recto que cuenta uno, dos y tres. Exactamente. Eso es lo más que me caracteriza a mí, de todos los demás árbitros. O sea, yo siempre he sido 100% imparcial, yo nunca he hecho nada malo, yo simplemente hago mi trabajo. Lo único que representas con orgullo es la IWE. Exactamente. Eso es lo más importante, y que tarde o temprano se van a quedar con todos. Exacto, exacto. ¿Hay alguien que duda de eso? No, yo no lo dudo, yo no lo dudo. Y esperamos grandes cosas tuyas, porque sabemos, ¿verdad?, de tu calidad como persona, como árbitro, que eres un árbitro recto, eres un árbitro imparcial, y yo sé que tú llevas las cosas, mira, recta, y con Fernando Toro y todos los de IWE, ¿qué más se puede esperar? Exacto. Bueno, las redes sociales, para las personas que te quieran escribir, ¿cuáles serían? Pues mira, me pueden conseguir en Facebook bajo Jordi el Niño Berlanda, y también en Instagram bajo aroba Jordi Berlanda, y se pueden comunicar conmigo, de igual forma, en esas redes van a ver que tengo camisetas disponibles, así que si quieren una camiseta, ahí están. Ya ustedes saben. Y ahí está. Unas palabras para esa gran fanática de que yo sé que tú tienes mucha fanática. Oye, esto es sencillo. Realmente, apoyar la lucha libre, tanto local como extranjera, porque nosotros siempre buscamos darle el mejor espectáculo para todos ustedes. Por tal razón, les exhorto a que visiten las canchas, claro. Todos fanáticos, estés en México, estés en Panamá, estés en cualquier lugar de Latinoamérica o en Puerto Rico, busca, busca cuáles son las empresas que se están desarrollando en tu lugar, y apóyalas, porque uno nunca sabe si esa persona que está ahí, en uno, dos, tres, cinco años, llega a ser la próxima estrella a nivel mundial. Y necesita de tu apoyo para que eso pase. Palabras del Jordi, el niño Berlanga, el mejor árbitro que actualmente está en la IWA, pero representando la IWA. Ya escucharon, tiene mercancía, así que escríbanle a sus redes sociales. Y nosotros, miren, tenemos en Facebook la página del grupo, tenemos Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. También, miren, busquen la IWA para que sepan todas sus carteleras, dónde van a estar, las horas y todo. Y a nosotros, miren, like, suscríbanse, den comentarios, dense a sentir, gracias, Jordi, por este ratito, que no va a ser el primero ni el último, porque ya vamos a ver grandes cosas en ti, y ya estaremos pendientes a tu carrera. Cualquier cosita que quieras promover, estamos a tus órdenes siempre, y que pases hermoso día. Vale, gracias, gracias a ustedes. Cuídense. Igual. LOS 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 L